No, no le digas amigo a todos tus amigos de internet Porque entre tanto amigo hay algunos que no ves hace un millón de años Como tu ex compañerito de la primaria Gonzalito Y si Gonza se vuelve a sentir tu amigo Te puede pedir encontrarte en la puerta de un casino, ponele ¿Vos sabés en qué anduvo ese muchacho todos estos años? ¿Vos sabés cómo se gana la vida? Pensar que Gonza era banderado No, no querés ser cómplice de él En todo caso, preferí ser cómplice de Joaco Recuperemos el valor de la palabra amistad Fivertel